¿Sentiste el dicho popular que dice que cualquier bondi me deja bien? Bueno, fíjate, alguno de estos. La mujer es cosa así. Ahora viene y te rompe todo por recuerdos de mentiras y bombones de esta puta vida de Cote. La mujer es cosa así. Ladra el ropa, entra el fumador de amores en este club de varones. De ese tango musulmán. La mujer es cosa así. Me fui con la boina sucia. ¿Quién sabe si en los senderos? Le limpian los cabezales al gladiador de pijamas. La mujer es cosa así. La mujer es cosa así. La mujer es cosa así. Che, se me va el bondi, se me va. ¿Te acordás, Ricardo, cuando nos fuimos con la boina sucia? Y terminamos bailando en mi nueva llano en el chichipío Wilson. En el chichipío Wilson. En el amigo de 125 de par. En el chichipío de 6 kilómetros, cola. En el chichipío de 6 kilómetros, cola. En el chichipío de Hong Kong. En el chichipío de Sanomberdi. Y había muchachos que hacían... En el chichipío de puro. En el chichipío de puro. En el chichipío de puro. ¿Y de Tanturi? Pero... Adelante, con todo. Volver. El 109. A la derecha de dientes. Este sí. Este creo que me va a llevar. Volver. Ni a palos. Volver. Ni a palos. Voy bajando. Bueno, tengo pasaje. Si sube el chancho. Tenemos aquí el hombro. Después. Ven. 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 ¡Gracias! Ahora es cinta scotch en vez de cuatro chinches Porque la vida pasa y el tiempo cambia Pero siempre Gardel sonrisa es móvil Gardel y los muchachos, esos muchachos Que son de alguna forma iguales a la rubia de los textos abiertos Y los ojos cerrados que suben la primera corriéndose hacia el fondo Y empujas cuando bajas como toda la gente Las manos ya cansadas de apretar Y la bronca de pedir sin que te den Y al fin perder las cosas que te importan Las cosas de verdad que tanto importan El sol sobre los ojos me hace mal Por eso es que me has visto la gripea No ves que la ciudad viene y se va Y las veredas son de todos Como el padre ¿Te das cuenta, no, lo que es esto? ¿Qué nivel? Que cualquier bondi Le queda bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!